Hay dinámica de banderas, por favor. ¿Tienes por acá tus banderitas? Ah, solo la bandera para Nati, sí, señor. Solo para Nati. Con respecto a la crianza, Moni Molano, por favor, si estás de acuerdo, verde, si no, rojo, y si estás en la mitad, se va a estar ahí en la mitad. No importa la crianza, lo latino siempre está o se lleva en la sangre. ¿Sí? Sí. ¿Lo ves en tu hijo? Claro, es que hay algo en inglés que llaman los comfort fruits, que es como la comida que nos da tranquilidad, ¿no? Entonces, el hijo mío sabe que en su casa él tiene su platico de fríjoles con arroz y aguacate, y él lo prefiere. A veces en la calle yo soy más antojada y le digo, vamos a comer una pizza, vamos por un perrito, y él, yo quiero fríjoles con arroz en la casa. Entonces, porque somos latinos. Eso la tiro indegable. Pero, algo rapidito, les cuento súper gracioso, porque mi hijo tiene muchísimo humor. Una vez me dice, mamá, ¿nosotros por qué comemos tantos fríjoles con arepa? Le digo, mi amor, ¿por qué somos paisas? Me dice, no, tú eres de Bogotá, y yo soy de gringo. Ah, ¿y tú es donde está los paisas? Yo soy de gringo. Muy bien. Siguiente. Uy, el castigo físico en la crianza es inaceptable. Eso ha cambiado, Minati, ¿eh? Sí, estás ahí, ¿no? Yo no soy de golpes, no creo en el castigo físico, pero también creo que a veces una palmada en un buen momento. Yo no estoy diciendo, pues, nada que sea fuerte, pero sí, los niños a veces hay que ponerles un tatequietico. Sí, como muestran un poquito de autoridad. Sí, un símbolo, ¿no? Un poquito de autoridad, y también, bueno, algo muy diferente en la crianza de ahora es que haya uno a los niños, no les puede, pues, mejor dicho, ni tocar con el pétalo de una rosa, que me parece muy bien. Un riesgo de demanda, ¿no? Pero hay demanda, si se pueden llevar a los papás incluso a la cárcel, si llegan a reprender físicamente a un hijo, entonces también los niños se aprovechan, porque ellos son inteligentes. Ellos son manipuladores, y saben que no les dicen nada, entonces la montan como quieren. Claro, pero es un símbolo, ¿no? Y hay que aclararlo, no estamos haciendo homenaje a la violencia, ni al golpe, así que no. No, nadie correa. Claro, puede ser como, basta, llamar la atención, solamente, sí, como de pronto sacarlos un poco de ese, eso que los tiene ahí en el momento, tal vez obsesionados, y es como que, ey, estamos aquí. Desconéctate ya. Sí, estamos ya, tranquilo. Lo entiendo. Hay que enseñarles a los niños el amor propio por el estudio desde temprana edad. El amor por el estudio, es que el amor propio. El amor por el estudio, el amor por prepararse. Bueno, yo pienso que es aprender, no es un deber, es un derecho. Ok. Perdón, no es un derecho, ay Natalia. Aprender no es un derecho, es un deber. Es un deber. Estamos en el deber de mejorarnos, estamos en el deber de seguir aprendiendo. No, es que porque yo ya sé, me las sé todas. Entonces, a los niños hay que enseñarles ese placer de indagar, de encontrar respuestas, de hacerse preguntas. Claro. Y de buscar por dónde ellos van a satisfacer, pues, algo que les explique un poco de las cosas que quieren conocer. Y es importante también instaurarles eso a través del ejemplo. Que lo vean a uno leyendo, que un hijo te pregunte algo y tú en vez de decir, ay, no, es que no sé, no sé, pero vamos a consultarlo. Vamos a investigarlo. Vamos a buscar la respuesta a los dos, eh, qué bueno que me estás preguntando eso, no sabía, miremos los dos a ver de qué se trata. Claro. Y así vas formando una persona, no solamente, pues, que le guste leer, sino que también, este, pueda decidir qué adoptar para su vida y qué no le sirve. Eso, ese discernimiento, ¿no? Discernimiento. Que tenga la capacidad de elección y que no traguen entero, sino que sean más investigadores, más exploradores, que busquen, porque ahora, pues, hay información por todo, eso sí, buscando las fuentes, las que son. Última y definitiva. Está buena esta dinámica. Los cambios drásticos en los niños les generan traumas o inseguridades. Cambio de casa, cambio de colegio, de... Separaciones también. ¿Influyen ahí más o menos? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, he aprendido algo muy lindo que me enseñó el yoga y es que lo único permanente que hay es el cambio. Nada más hay permanente, todo cambia. También, cuando algo cambia, se está manifestando, de cierta manera, la magia. ¿Qué quiere decir? Que podemos transformarnos. Y yo creo que nosotros no tenemos que ser víctimas del cambio, ni enseñarle a los niños a que un cambio radical tiene que ser problemático. Hay que enseñarles a los niños a asumir las cosas con gratitud. Desde la perspectiva de la gratitud, bueno, ¿qué puedo ahora encontrar de esta nueva experiencia? ¿Qué puedo agradecer de lo que ya no vamos a tener? Y mirar, pues, de ahí cómo puede uno volverse más fuerte. O sea, no es como que, ay, pobrecitos, porque no, vamos pa'lante, somos capaces, nosotros podemos, qué rico. Se le paró y pa'lante. Estás hablando de adaptación. Adaptación. Adaptarse a una nueva realidad, que si nos mudamos, que si cambiamos, que si vamos al campo, que... Y eso es importante, que el niño lo sepa desde muy pequeño. Sí, es importante y enseñarles a que sean valientes, a que sean capaces, como decimos nosotros, a que sean berraquitos. Si te gustó este contenido y quieres saber un poquito más de esos actores, celebridades, que se sientan en nuestro sofá cada fin de semana, suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale click a la campanita de notificaciones y síguenos en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias!